Sí, la verdad que, como lo decís vos, es una linda oportunidad para nosotros, jugar en casa con nuestra gente, la verdad que va a ser un partido muy complicado, sabemos las grandes cualidades que tiene León, creo que también viene en un buen nivel, pero bueno, trataremos de hacerlo nuestro, como vos dijiste, tratar de sacar una buena ventaja y seguir como venimos hasta ahora, manteniendo el cero, que es algo muy importante. No lo sé, o sea, vuelvo a repetirte lo mismo, me siento cómodo por dentro, por fuera, quizás, bueno, como lo decís tú, Robert me pidió también que volviera a hacer lo que fui en Santos, que bueno, que en su momento llegué a ser uno de los mejores jugadores del torneo, entonces me pidió que volviera a hacer eso, a tener esa dinámica, esa presión, que al equipo le iba a ayudar mucho, y bueno, estoy intentando poder hacer eso, lo que me pide el entrenador, si el día de mañana me pide también que lo haga por fuera, como me tocó también en el partido con Puebla, los últimos 5 o 10 minutos jugar por fuera, la verdad que no tengo problema, como te lo dije, pero bueno, la idea es ayudar al equipo y que el equipo sume. Todo, creo que es un equipo muy completo, tiene grandes jugadores, que bueno, son muy jóvenes también a la vez, tienen mucha dinámica, quizás no es el León de hace unos años de Nacho Ambriz, pero sí tiene esa intención de detener la pelota, de ser contundente, entonces bueno, ya lo venimos trabajando desde el viernes, va a ser un partido muy difícil, sabemos que tenemos que tapar muchos espacios porque ellos intentan jugar mucho por dentro, entonces tratar de contrarrestar esas virtudes que ellos tienen y obviamente que deben de tener debilidades como las tenemos todos. Sí, bueno, creo que como lo decís tú, bueno, también tuvieron un partido complicado ahora el día viernes, donde bueno, sufrió una expulsión, donde no se puede tampoco medir un partido porque jugaron mucho tiempo con 10 jugadores, entonces van a venir a plantear otra cosa yo creo, como lo dije, tienen grandes jugadores más allá del que juegue, quizás no estén pasando por un gran momento como lo decís tú, pero son grandes jugadores, los conozco la mayoría, los he enfrentado mucho tiempo y bueno, tienen la capacidad esa de poder revertir esas situaciones, creo que va a ser una semifinal, es una copa muy importante quizás para ellos también, nosotros sabemos los que nos jugamos con nuestra gente, tenemos los objetivos claros y sabemos que mañana es un partido muy importante y determinante para nosotros. Última pregunta, bueno, tenemos dos preguntas de forma presencial. Con muchas ganas de volver a vivir lo que vivieron hace unos años, sabemos que, como lo dije, esta copa es muy importante por lo que te da, como nosotros lo trabajamos en el semestre, es un objetivo la copa, entonces el equipo está motivado, el grupo está muy bien, la gente está muy motivada también, entonces necesitamos de todos y todos poner ese granito de arena para poder lograr el objetivo que es lo que queremos todos. Sin duda, buen día. Creo que, como lo decís tú, fue un semestre atípico por cómo se dio todo, pero bueno, seguimos vivos en los dos torneos, tenemos la chance de depender de nosotros, que eso es lo importante, y bueno, creo que con la calidad que hay en el plantel necesitamos nosotros mismos también medirnos y bueno, saber para qué estamos, ¿no? Tenemos dos competencias muy importantes, se viene el último mes o mes y medio más importante del semestre, entonces acá es cuando hay que sacar toda la luz y ver de qué estamos hechos.